Hola, me llamo Elena y este es mi canal para practicar español. Ya he oído muchas veces que en Rusia es comunismo, pero claro que no es verdad. Pero hay algo como un poco de socialismo y hoy quiero hablar de eso. Primera cosa es que medicina es gratis. Realmente es gratis para todos los ciudadanos y no hay seguros caros. Solo hay que tener un pasaporte y hacer como una tarjeta que se llama UMAES y cada persona puede ir al hospital o a una clínica gratis. La calidad del servicio depende. En Moscú todo es muy bien. Hospitales son buenos, clínicas también, hay médicos buenos. Pues en las regiones no es así y hay hospitales peores, pero depende de qué la persona quiere hacer. Por ejemplo, si es cirugía, puede ir a Moscú para hacerlo. Además, personas pueden hacer cirugía plástica gratis aquí en Rusia. Por ejemplo, una amiga mía se cortó su nariz gratis, pero es para personas que realmente lo necesitan. También es absolutamente gratis dar la luz a bebé. Y es la cosa sobre la cual quiero hablar ahora es sobre niños, sobre bebés. Porque en Rusia el gobierno soporta mucho a familias. Y personas que tienen bebé pueden tener beneficios del gobierno. Por ejemplo, si una mujer da la luz en Rusia, puede tener pagos por eso. Por ejemplo, si una mujer empieza a la baja de maternidad y está trabajando oficialmente, ella recibe el pago como, pues depende, pero el mínimo creo que un mil dólares, solo porque va a tener un niño. Y después puede no trabajar un año y media o hasta tres años. Puede no trabajar y después de tres años puede volver a su trabajo y tener su lugar de trabajo sin problemas. Pero puede recibir dinero solamente un año y media. Y claro que este pago no es todo el salario, pero es una parte del salario y también es bastante. Además, hay el pago que se llama capital maternal. Es como dinero que pagan a una madre. Y es como un certificado y personas no pueden solo comprar algo. Pero si una familia quiere comprar, por ejemplo, una casa, un apartamento, un coche, ellos pueden recibir este dinero y comprar lo que quieran. Este capital maternal puede ser como 5 mil dólares para dos niños. También hay pagos mensuales y mucho más. Incluso cuando una mujer está embarazada y va a una clínica, pues solo para hacer pruebas y decir que está embarazada, ella también recibe un poco de dinero por lo que ella viene pronto, como antes de como cuarto meses o seis meses de estar embarazada, como antes de ese periodo y también recibe en enero. Número tres es educación. Empezando con jardines de infantes, todo es gratis. Por ejemplo, si un niño va al jardín de infantes, tiene que pagar, pero es poquito. Como por ejemplo, 50 dólares para un mes. Y ellos ahí comen, niños comen, niños tienen clases gratis, todo es gratis. Pero claro que hay clases pagadas, por ejemplo, si un niño quiere aprender inglés o quiere aprender karate o algo así. Sí, hay también servicios, debes pagar, sí, pero no es mucho. Las escuelas también son gratis y son obligatorios para todos los niños. También universidades. Hay universidades privadas y hay universidades del gobierno. Y claro que del gobierno tiene como dos opciones. Ustedes pueden pagar. Y también personas que estudian gratis, ellos reciben dinero. Es como una beca o algo así. No es mucho, pues, pero depende de la universidad. En Moscú, por ejemplo, en las universidades más prestigiosas, pueden recibir becas buenas. Es como estudias gratis y también recibes un poco de dinero para la comida, etcétera. También hay muchos beneficios si familia tiene muchos hijos. También para universidades. Porque si familia tiene más que tres hijos, para ellos es más fácil recibir la beca y recibir un lugar en la universidad gratis. Tengo un video sobre universidades y educación donde yo estoy comparando educación en Perú y en Rusia. Y si es interesante, ustedes pueden ver. La comida en escuelas es gratis para niños desde el primer grado, como de siete años y hasta creo que diez años. La comida es gratis. Y niños comen en escuelas. También cada mes, mujeres que están embarazadas y mujeres que ya tienen niños pequeños hasta tres años pueden recibir comida gratis. Por ejemplo, es como una caja con botellas, con fruta, etcétera. Con comida para bebés, con zumo, por ejemplo, si es mujer embarazada, leche, zumo, todo es gratis. Número cuatro es beneficios para personas ancianas. Ellos pueden, por ejemplo, ir en autobuses gratis. Ellos tienen una tarjeta especial. También estudiantes tienen esta tarjeta. Ellos tienen como, no deben pagar mucho para autobuses. Pero los viejos, los ancianos, no tienen que pagar. Todo es gratis para ellos. Ah, y también familias con muchos hijos no deben pagar para ir en autobús. También es gratis. Y número cinco es hipoteca. Ahora, en Rusia, para familias con niños, hay hipotecas de solo un por ciento. También eso depende de regiones. En algunas regiones, un por ciento es para todos. Pero no es todo. Hay muchas, muchas cosas, muchos pagos que ni yo sé sobre esos pagos. Y muchas personas no saben de eso. Es cuando, solo cuando estás en esta situación, sí. Sabes que, por ejemplo, puedes encontrar documentos, hacer todo y recibir algunos pagos o algunas descuentas. Por ejemplo, si una mujer no tiene marido y tiene un niño y es solo un pariente, también hay como pagos. Y hay muchas cosas, realmente muchas cosas. Tenemos como un website donde hay información. Tenemos centros de información y donde personas pueden venir y preguntar sobre eso. Porque hay muchas cosas, realmente. Por ejemplo, hay una tarjeta que se llama tarjeta de Pushkin. Y es como para niños, para niños de escuela que pueden visitar a museos en Moscú gratis usando esa tarjeta. A mí me gustan estos beneficios. Yo creo que es una cosa que debería ser en todos los países. Porque todos los países son para personas que viven ahí. Y yo creo que en Rusia realmente hay muchas cosas, muchos beneficios para personas que viven ahí. Espero que les gustó la información, que era útil para ustedes. Quizás algunos de mis suscriptores, mis amigos, van a venir a Rusia y ver cómo la gente vive aquí. Así que gracias por ver el video. Espero comentarios y preguntas también. Si ustedes tienen preguntas, yo puedo contar todo en comentarios. También tengo mi Instagram y está en la descripción de este video. Ustedes pueden también suscribir a mi canal en Instagram. Así que nos vemos muy pronto. Adiós.